Las rompepiedras son plantas que crecen en los roquedos más inaccesibles. Para la ciencia supone un reto entender cómo consiguen el agua y los nutrientes. Entenderlo puede suponer un avance para su conservación, pero podría tener otras aplicaciones, como el desarrollo de los cultivos verticales. En este vídeo nos centramos en Petrocoptis hispánica, especie exclusiva del prepirineo occidental. Aquí estamos en el monasterio de San Juan de la Peña y podemos ver que está completamente colonizada por Petrocoptis hispánica. De hecho, se asemeja a un cortado natural y, desde luego, aquí está creciendo en muy buenas condiciones. Pues esta localidad, precisamente, fue en la que hace 150 años el botánico Vilcom describió esta especie. En su momento la describió como subespecie de Petrocoptis pirenaica, pero hace 100 años se le dio entidad de especie. Así que estamos en una localidad, en un sitio donde se describió por primera vez para la ciencia, Petrocoptis hispánica. Desde entonces, se han ido encontrando más poblaciones en el prepirineo navarro y aragonés. Pero las localidades conocidas no sobrepasan las 50. Llaman la atención sus semillas. Son bastante grandes y están coronadas por unos pelos llamativos. Estos parecen ser determinantes para hidratar las semillas, lo cual favorece la germinación. Aquí podemos ver el cojín de Petrocoptis hispánica, como las rosetas forman un cojín bastante duro, del que salen las flores en tallos alargados. El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña nos brinda un ilustrativo ejemplo de que patrimonio cultural y natural pueden coexistir. de la Iglesia